Tu 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 Ya sabes quien es pa que plego Me pongo a fucking plank this shit bro A mi no me hizo el quack Aquí lo tuvimos que enunciar Me tiró el track nigga slap Sacamos el lean de su box Sacamos la clona from the box Si me dejo convencerme Enloquece como Kani Tu chica no tiene link My sins don't break Quieren joder conmigo Argentina y Ecuador Nunca venden Amazon Hachis y marían el bond Tengo un busi nuevo a mi barbie Le hace que en su caja Estoy seguro no hay miedo Si quieres empieza con ventaja Solo comiamos pasta Pero duplique mi stack Somos la Coca-Cola Pero sin botella todo esto son pack Yo me ranque pa yo lo soporte Ni mi mama creía en mi Pero cuando caí cuando cuando toque Mi madre siempre estuvo ahí Dile a los contrarios Que las amenazas hay drama Eso lo vivimos a diario Me sigo parando en la cancha Porque a mi no me entiendo El guap A que me discutimos que juzgar Me keep down track nigga slap Sacamos el lean de su box Sacamos la clona from the box Si me dejo convencerme Enloquece como Kani Tu chican tiene link My city's gone crazy Quieren joder conmigo Argentina y Ecuador No